El gobernador, les explicamos a la gente, se está firmando un convenio muy importante porque la provincia va a aportar 60 millones de pesos para concluir de una vez esta dilatada reconstrucción del teatro comedia que ustedes saben hoy justamente se cumplen 10 años del incendio que lo devastó. La provincia, perdón, el municipio ya puso 20 millones y queda todavía mucha plata por poner y el gobernador está hablando de anécdotas. Entonces, precedentemente estuvo haciendo su discurso el intendente Ramón Mestre, posteriormente se firmó el convenio y escuchamos, si les parece, lo que dice el gobernador Esquiareta. Es por lo tanto importante que lo recuperemos. Si tuvimos la gracia de ese que hemos, me parece muy importante que lo recuperemos. Y la verdad que yo felicito a quien han hecho este proyecto porque es un proyecto que siendo moderno es un proyecto muy bueno. Me decía recién la presidenta de la Agencia de Córdoba de Cultura que la verdad que el diseño de la sala es muy bueno, tengo entendido que lo ayudó la Universidad Tecnológica Nacional que es muy moderno y muy bueno desde el punto de vista de la ACUTE. Y también me parece importante que no solo recuperemos el teatro para los cordobeses, sino que sirva también para el trabajo de los artistas, para el trabajo de la gente que está en cultura, con su sala de ensayo, con su sala de reuniones, porque es un ámbito más que siempre se precisa para los trabajadores de la cultura. Así que es la verdad una gran alegría. Una gran alegría que nosotros como Estado Provincial podamos ir allí apoyando y ayudando al municipio a recuperar uno de los íconos de la ciudad de Córdoba. Uno de los íconos de la ciudad de Córdoba que ahora, luego que lo recuperemos, el teatro seguramente va a brillar con mucho esplendor. Y sin duda es una de las alternativas que hay para el Congreso de la Lengua, que es en marzo, los últimos días de marzo del 2019. Pero creo que la importancia de la recuperación del teatro de comedia trasciende incluso el Congreso de la Lengua. Porque la recuperación del teatro de comedia es recuperar parte del alma de la ciudad de Córdoba. Es recuperar parte de las alegrías de los habitantes de la ciudad de Córdoba. Es recuperar en definitiva un monumento de esta querida ciudad que es la segunda ciudad del país y la capital del interior de la patria. Bienvenido a este trabajo, vamos para adelante, recuperamos el comedia y Córdoba siempre va a trabajar para seguir mejorando. Gracias Intendente por trabajar juntos. Ahí está, ya volvemos con Valeria que seguro nos va a mandar las imágenes de la firma del convenio, etc.